No te acabes mis subrayadores, ¿eh? Lo haré. No. Toda tiene bastante. Tampoco es mucho, pero sí es bastante. Ay, ay. Comenzamos. Comenzamos. Un nuevo, nuevo, nuevo episodio de esta ya su podcast de confianza que se transmite en vivo. Algunos compas lo graban aparte, pero nosotros nos aventamos el tiro a decir pendejas en vivo. Así es que muy buenas noches a todos y todos, todas y todos, todes, todas, talks, o como chingas se pronuncie. A todos y cada uno de ustedes que están aquí en esta noche preciosa, al menos aquí está lloviendo. Bien sabroso, bien rico. Muy sabroso. La temperatura bajó enormemente. Bien rico, bien sabroso. Pero aquí estamos, aquí nos mantenemos. Día, sepa su chingada madre que quería, es de la cuarentena. Pero espero sea muy, muy, muy leve para cada uno de ustedes. Ya llevamos tantito más allá de la mitad de la cuarentena. Ustedes aguanten vara como todos unos campeones y campeonas. Verán que el resultado va a ser lo más óptimo. Créanme, es difícil, pero se puede. De que se puede, se puede. Muy, muy buenas noches. Entonces, vamos a dar un ratito más para que se conecte un poquito de gente. Pero antes déjenme comentarles de que ya estamos, por fin, después de tantos detallitos, estamos por fin en Spotify. No mames. Sí. No mames. Sí. Estamos en Spotify. Ya también pueden buscarlo como leyendas. No, es cierto. Pueden buscarlo como Memorias de Nahual. Estamos ahí en Spotify. Están los episodios que de plano fueron llevados directamente como Memorias de Nahual. Están los del metro, están de pandemias, está todo eso por ahí. Ya están arriba más de 10 horas de contenido. Estamos directamente todos ahí. Y tenemos también que decirles de que va a haber contenido extra. Vamos a andar subiendo dos que tres cositas. Nada más que ese contenido solamente va a estar disponible en YouTube. Ahí para que también se anden suscribiendo directamente. ¿Pero por qué, tío, Dania? ¿Por qué solo va a haber contenido en YouTube y en Spotify? Ah, porque en Spotify son los episodios largos. Los otros son solamente de 10 a 5 minutos. Episodios pequeñitos son apenas unas pequeñas pildoritas ahí para que puedan, como decirlo, disfrutar amenamente de algo tranquilito. Mientras están comiendo, mientras están cenando. Y el otro es para cuando estén trabajando directamente. Entonces, son diferentes cositas. Muy, muy buenas noches. A toda la gentecita que donde nos esté escuchando, de verdad, es un placer tenerlos esta noche. Veo algunas caras nuevas, veo algunas caras ya conocidas. De verdad, lo agradecemos mucho que sigan aquí acompañándonos en esta nochecita con este frío rico realmente. Muy delicioso. Muy delicioso. Muy sabroso. Y cierto, el día de mañana se suben los episodios de nuevo a YouTube y a Spotify. O a iVoox, en dado caso de que no tengan Spotify. Pero ahí los vamos a tener totalmente disponibles. Y bueno, sea pues, comencemos con este nuevo episodio de Memorias de un Nahual. Y en esta ocasión va a ser algo que todas las personas, y de verdad todas y cada una de las personas, han escuchado esto. Así es que, comenzamos. Más de 500 años después, y aún sigues en el colectivo de México y Latinoamérica. 500 años después de tu presagio, aún rondas estas zonas tan profundas del colectivo imaginario de las personas. Hay quien asegura que te conoce alguien que te ha visto. Hay quien asegura que te escuchó una fría noche. Hay quien asegura haberte grabado. Hay quien cuenta que se topó frente a frente. Pero el terror invade desde el centro mismo del miedo. Desde el saber, la rabia, el llanto o la furia de la mujer. Saberse preso de ella. Saberse que en ella recaen muchos miedos y sentimientos encontrados en un cúmulo de ideas que no se pueden sintetizar en palabras. Es madre, es esposa, es amante, es hija y asesina, es una diosa, es una mujer que se preocupaba o una que traicionó, una que se dejó llevar o una que castigaba a aquellos que hacían el mal. Si bien es cierto que en estas fechas no se tiene un estimado exacto de cuántas variantes y subvariantes tiene tu leyenda, se sabe que aún perduras en los caminos, en los suspiros de la noche, en esos lugares vacíos y atestados de gente que le robas el sueño con tu desgarrador grito. Esta noche, en Memorias de un Nahual, escucharemos diferentes versiones del ser, del espectro, de la diosa, de la madre, de la más famosa leyenda de México, pero no solo de México. Hoy escucharemos un par de historias no tan contadas, de aquel espectro que se ha diversificado tanto y que al investigar tiene la misma leyenda apareciendo en símiles en otros sitios, como en Venezuela, como la Sayona, en Anduras, como la Sucia, en Panamá, como la Tulivieja, la Tepesa, la Silampa, en Chile como la Calchona, la Viuda Negra, en Costa Rica como Cadejos, la Cegua, en El Salvador y Guatemala como Cipitío, Cigunagua, Justo Juez de la Noche, la Descarnada, en Colombia, la Pastazola, en Ecuador, la Tunda, la Dama Tapada, en México, la Malinche, la Xtabay, la Matlacigua, la Cigualcoat, Xonabi, Queyecua, con ustedes, la Llorona. ¡Aú! Es que es súper chido, o sea, casi terminas de decir este desmadre y va pasando el... ¡Bien, bien, bien, cruzados! Sí, bien, 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 cabrón. La Llorona es un... yo creo que es uno de los más comunes espectros que te puedes encontrar, digo, yo era una de las historias, era una de las leyendas, más que nada, que me gustaba muchísimo en la escuela porque llegábamos a esa parte en español que te decía, hoy van a conocer mitos y van a conocer leyendas, te ponían a investigar leyendas a lo pendejo y llegabas con tus abuelitos o con quien fuera y preguntabas, ¡ah, cuéntame una leyenda! Y casi todos te remitían la Llorona o la leyenda del Charro Negro, la leyenda de esto, esto, aquello. Entonces, es algo tan, 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 tan común, pero al mismo tiempo tan vasto. Si nos ponemos a, de verdad, investigarlo un poquito más serio, esta investigación duró un poquito más, y tiene algunas cuantas fuentes muy específicas, donde se puede rastrear a más de 500 años de historia de la Llorona. ¡Qué, eso es demasiado! Sin embargo, sin embargo, hay tantísimas subvariantes que fueron parte de un sincretismo enorme por parte de otras culturas, ya sea la maya, ya sea los mexicas, ya sean los aztecas, ya sean los zapotecas, desde, te la puedes encontrar directamente desde la parte norte de Canadá hasta el fin del mundo, todo lo que viene siendo Chile, Argentina, toda esa parte te la puedes encontrar. No, 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 te puedes encontrar una cantidad enorme de información. Yo tengo una duda, perdón por interrumpirte, pero ¿hay Llorona en Europa? ¿Hay Llorona en Europa? Hay espectros similares. Sin embargo, no tienen al menos la variante tan enriquecida para poder datar, para poder buscar tiempo, fecha, forma y cómo se fue dando. El espectro de la Llorona inclusive, cómo se fue blanqueando la Llorona. Blanqueando. La Llorona fue blanqueada, bien cabrón. ¿A la Michael Jackson? Durante la conquista fue blanqueada. ¿O la metieron en cloro así un par de horas? No, un poquito más complejo que todo eso. Y vamos a hablar hoy acerca de este espectro, de unas cuantas variantes y les voy a contar también unas cuantas historias por parte de todo eso. Ay, ay. ¿Tú, Clau, qué sabes? Ah, antes, 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 antes de que empiecen a preguntar. Estas cositas tienen una base y la información donde también pueden encontrar muchísimas cosas al respecto. Pueden encontrarlo en Historia de las Indias de la Nueva España e Islas de la Tierra Firme de Fray Diego de Durán, Las Calles de México de Luis González Obregón, Historia de Tlaxcala por Diego Muñoz Camargo e Historia General de las Cosas de la Nueva España por Fray Bernardino de Sagún. Ay, el sifiloso. No, no, esto es, bueno, al menos no se sabe que Fray Bernardino anduvo ir acochando. No, sí, pero sí, uno sí estaba loquito. Algunos sí habían quedado un poquito tocados por andar metiendo el pito donde no deben. Pero esas son las fuentes, algunas de las cuantas fuentes que están por acá. Y para que puedan andar buscando varias cosas, ahí hay más fuentes. Ahorita vamos a tomar el punto de vista no de la parte latinoamericana, sino directamente la parte mexicana del mito. ¿Ok? Ok. Ay, qué pendejo. Ya la cagaste. No, es que a mi mente vino cuando dije a la parte de esto del mito y me imaginé a Elmo, pero chiquito. Ay, qué tonto. ¿Has visto ese Elmo que está cagando? Hay un Elmo que es un jeep, ajá, que está moviendo sus manitas mientras está cagando. Ese Elmo soy yo cuando no estoy esteñido. Perdón, información que nadie debe de saber, pero que ya dije, porque es la muchachita. A ver, pero antes, yo quiero saber. Tía Clau. Dime. Cuéntame. Le cuento. Antes de andar respondiendo comentarios. Ok. Es un básicamente ponme atención. Sí. Dime. ¿Qué sabes acerca de la llorona? Ah, que dice, hay mis hijos, que sale cuando llueve, que se aparece cerca de ríos, lagos, bueno, cosas que, canales, cosas que tengan agua, este, que se le aparece solamente a personas que han sido infieles, o que, bueno, no solamente que se le aparezca, sino que la puedan escuchar, que si la escuchas lejos está cerca, si la escuchas cerca está lejos. Y, pues, es una mujer, se supone, condenada porque mató a sus hijos, los ahogó. Ok. Los ahogó por despecho al esposo, que se fue con otra. Ok, esa es una. Una de tantas. Al menos una de tantas variantes. Ok. Pero es una llorona por región, no es la misma y le gusta viajar. Ahorita vamos a llegar a esa parte. ¿No le gusta viajar? No propiamente le gusta viajar, pero se puede comparar muchísimo con la Mola Virgen María. ¿Esa quién es? ¿La Virgen María? No lo he escuchado. Ah, Mola, ah. Ok, supongo que sí, 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 sí. Es que me dijiste un nombre medio raro y yo sentí, ¿qué? Como la Virgen María y las apariciones marianas, hay una similitud muy curiosa al respecto y una base tentativamente muy similar. Ok. Ay, ay, ay. Realmente, sí, tienes razón. Efectivamente, la mayor parte de personas te van a decir ese relato. Mujer, hizo un desmadre, despecho, matar hijos. Una vez que mata a sus hijos, pues se vuelve loca y se la pasa gritando, hay mis hijos. ¿Cierto? Eso es total, 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 totalmente común. ¿Sale cuando llueve? Sí. Ok. ¿Sale cerca de los ríos? Sí. Pero esa base tiene un detallito muy particular que es el agua. La Llorona no puede bajo ninguna circunstancia separarse del agua. ¿Qué era lo que estábamos viendo en Frozen 2, no? Ah, ¿de que el agua tiene memoria? De que el agua tiene memoria. Ah, y por ahí también. Hizo un dato estúpido en una película muy tonta. Bueno, no muy tonta, bueno, sí. Es disfrutable, dominguera, pero es así como de, güey, en una película tan pendeja puedes obtener un dato valioso como este. Yo no lo sabía hasta que lo vimos en la película. Es bien curioso porque mucha gente no le toma tanta importancia a eso cuando lo dicen, pero es cierto, el agua conserva memoria y eso después se lo iremos diciendo. De hecho, para la gente que no ha estado escuchando a los demás en vivos, en algún momento mencionan de que por qué se aparecían tantos niños directamente en las escuelas, en los baños. Y resulta de que hay quien da una explicación y ese alguien, pues es una teoría muy pendeja que me saqué, pero a fin de cuentas tendría ese determinado sentido, ¿no? Sobre todo si creen en esto. Resulta de que gran parte de los cementerios anteriores que estaban condicionados a ser únicas y exclusivamente cementerios, pues llegaban a llenarse. Cuando estos se llenaban directamente, pasaban a ser bronca del Estado, de decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Están totalmente llenos, no podemos desecharlos. Y lo que mucha gente pidió es de que se hicieran parques y se hicieron escuelas encima de esos muchos cementerios que están en la Ciudad de México, en muchas colonias de la Ciudad de México. Colonias enteras eran cementerios, pero fueron tapados. Solamente los que tenían una infraestructura mayor fueron los que quedaron en pie. Panteones como el de Dolores y todo eso quedan en pie porque tienen estructura, tienen todo eso. Muchos de los panteones, inclusive si tú vas a algunos pueblos, muchos panteones es simplemente un pedazo de tierra. Entierran al pobre Cristiano y le ponen una cruz de madera. Que simplemente puedes quitarla sin ningún problema y decir, no, pues es un campo cualquiera. Entonces, algunos de los cementerios, al menos aquí en México, fueron tapados, fueron rellenados completamente y cedidos directamente a hacer parques. Y o, en su defecto, escuelas. Y aquí voy con lo de que el agua tiene memoria. Es de que muchas personas, sobre todo albañiles, y albañiles muy viejos, y esto tomando en cuenta de hace muchos, muchos años, de que me llegó a comentar un señor que estuvo involucrado en la creación de algunas escuelas secundarias y algunas escuelas primarias porque él se lo habían agenciado directamente a algunos terrenos al gobierno de Jolopo, si no mal recuerdo, de López Portillo y otros cuantos que estaban por ahí, un presidente. Cuando la agencian todo esto, dicen que al momento de que estaban rascando para meter zapatos, para meter todo ese detallito, para sacarlos, pues todo lo que vienen siendo los edificios que van a ser los salones, que al momento de andar rascando en donde eran los baños para meter tubería, fue donde se les anduvieron apareciendo muchas, muchas, muchas cosas. Entonces, dice que se le hacía muy común que todo era, entre comillas, normal hasta el pinche momento en el cual se ponían a rascar para sacarle agua a esa madre, para pasar las tuberías por allá y al momento de poner tubería y todo eso, hacía que el agua se empezara a meter de esa zona. Es por eso que algunas personas dicen que precisamente aquellos lugares que sí, porque, para maldita suerte, sí hay muchas escuelas que fueron cementerios, tienen esa memoria, el agua, al momento de que tú colocas los baños, por eso se aparecen ahí, porque todas esas energías pasan a través del agua, fluyen a través del agua. Ok. Y ahí es. Junto con nuestra cake. Ajá, junto con todo este desmadre, se mantiene en un flujo constante de energía. Por eso también es el detallito de que el agua, todo lo limpia, sí, pero también todo lo ensucia. Claro. Si bien el agua puede limpiar, también puede ensuciar y por eso hay mucha gente que te recomienda, ah, viste alguna cosa, pon un vaso de agua en esta madre, pon un vaso de agua para tu cuarzo, pon un vaso de agua para esta madre. Entonces tiene todo eso. Toma agua con cuarzo. Entonces, imagínate, si fue un cementerio, metieron tubería por esa parte de allí, el agua que está pasando, estando en esa zona, a pesar de que está recubierta por cobre, bronce, lo que hubieran metido, a fin de cuentas es paso de agua y eso hace que se manifiesten determinadas cosas en algunos lugares. Ok. Alguien estaba preguntando que si por eso en Japón los fantasmas aparecen en los baños. Aparentemente, o sea, también... ¿O es algo más común o qué onda con eso? Hay quien relaciona muchísimo el acto de ir al baño con algo increíblemente íntimo, cosa que sí es. Entonces, a fin de cuentas, la proyección de un ente a través de un espacio donde se supone que tú tienes que estar seguro, que te da un espacio, un momento propio de decir, hey, vas a ir a cagar, eres tú únicamente, porque después de que eres chavito, chavita, tienes que ir a cagar tú solo y ahí es cuando ya lo vuelves totalmente tuyo. Inclusive, aunque tengas tu cuarto, tengas todo eso, es un espacio cerrado, seguro. Inclusive hay gente que lo considera increíblemente placentero, lo cual es totalmente entendible. Y al momento de que algo invade tu espacio o un espacio donde aparentemente es seguro y es diferente, ahí es cuando se invade ese sentimiento de decir, wey, no estoy ni siquiera seguro en el cagadero. ¿Y es curioso? Sí, ¿por qué? Porque en muchísimas culturas aparece lo mismo. Y una de ellas también es la mexica, porque en algunos lugares que eran baños públicos aparecían, pero ahorita voy para allá. Por cierto, dicen que sí, bueno, estaban preguntando que si la llorona tiene tumba. Sí, la llorona tiene tumba y precisamente se encuentra en Zacatecas. Allí dijeron que Guanajuato. A ver, pónganse de acuerdo. Hay una que está en Zacatecas. Al momento de todo esto, de andar investigando todas estas cositas, me mencionaban dos, pero ambas, ambas tumbas de la llorona son una mala interpretación del elemento principal que está ahí. Por ejemplo, esta que está en Jerez es en el Panteón de Dolores. Algunos la posicionan en otros cuantos sitios, pero se supone que es una Virgen María que está toda madreada, vergueada y dada al caño. Y en la posición en la cual esta pareciera que cobra vida, al menos en las leyenditas que encontré por acá, la mayor parte de todas ellas dicen eso, que es la tumba de la llorona, pero es una tumba de alguien que ya no se sabe quién diablos es, pero tiene una efigia en la parte de arriba que da esa ilusión y mucha gente te va a contar historias de que mueve las manos, llora, ya sabes lo clásico que es una llorona. Bueno, ahí te va. El conocido relato de la llorona tiene su origen en efecto en el mundo prehispánico, relata Fray Diego Durán, que en los días posteros a su reinado, Moctezuma II andaba pesaroso por una serie de pronósticos que se referían al fin de su mandato. O sea, das de cuenta que es cualquier... No, no, no. Cualquier político va a decir, güey, ya me va a cargar la chingada, güey. Me van a auditar, me van a... Me va a ir de la chingada. Y el güey andaba mame y mame con que se le iba a aparecer algo. Y sí, le aparecieron unas cosas que son... Y su propia tulpa. Algo más o menos similar. Se le aparecieron visiones, se le aparecieron sueños y tuvo varios presagios, que es denominado los presagios funestos. Bien, pidió que se le acercaran de sueños y apariciones, pidió que se le dijese acerca de sueños y apariciones y lo mismo encomendó a todos los que tienen por costumbre de andar de noche y que si se topasen a aquella mujer que dicen que anda de noche llorando y gimiendo, le pregunten qué es lo que llora y por qué gime. Justamente cuando Moctezuma andaba... Cuando Moctezuma andaba echando desmadrito acá, diciendo, güey, me va a cargar la verga, pero llamó a toda su gente, les decía, no, a ver, cabrones, aquellos que andan de noche, aquellos que andan brincoteando por acá, por allá, pululando de noche, o sea, básicamente diseñadores gráficos, tlacuilos, y otras gentusas de noche. Güeyes, si es que llegan a verla, no sean culos y pregúntenle. Pregúntenle por qué lloran. Evidentemente lo mandaron a la verga. ¿El reúnen de él? Sí, no mames. La leyenda también le fue transmitida a Fray Bernardino de Sagún por sus informantes indígenas y además podemos leerla en Historia de Tlaxcala de Diego Muñoz Camargo. Tlaxcala sí existe, chingada madre. Está asociada a los famosos presagios funestos que se supone sucedieron antes de la conquista española y que vaticinaban el fin del Imperio Mexicano en Tenochtitlán. Esos presagios eran una llama que aparecía en la noche, diez años antes de la conquista, y que provocaba desasosiego en la gente. O sea, de la nada aparecía una bola de fuego en algunos cuantos templos y la gente no sabía qué pedo. O sea, de la nada encima de los templos apareció una pinche bola de fuego y se iba moviendo por diferentes lados. y la gente así bien sacada de pedo así de qué verga es eso y nadie sabía darle razón. El templo de Huitzilopochtli ardió sin que hubiera mano de por medio. O sea, de la nada uno de los templos más icónicos ahí en Tenochtitlán digo, sí, en Tenochtitlán se incendia así de la nada y se menciona en diferentes escritos que ésta a pesar de estar hecha de piedra volcánica estaba en llamas hasta las piedras. Y mientras más agua le echaban para apagarlo más se encendía el fuego. Es algo ilógico pero pues shit happens. La única cosa que tiene más o menos sentido similar es un arma que utilizaron los bizantinos hace un chingo de tiempo que era el fuego bizantino que para eso se inspiraron también para hacer su pinche fuego de Game of Thrones. Sí, sí, sí. Utilizaban fuego bizantino una madre que utilizaban precisamente los bizantinos en sus navíos y se las aventaban a otros barcos la cosa es de que esta cosa hacía una ignición con el agua. Ok. O sea, se las aventaban al agua y pinche madre ardía y a pesar de que le echaban más agua más ardía. Sí. Bien. Aparte de eso un rayo cayó en el templo de Jutecutli sin que se escuchara Turano alguno. O sea, de repente estaban ahí en el templo de Jutecutli y de repente huevos, cae un rayo impacta el rayo en las piedras pero nadie escucha nada. Lo cual también es raro. Lo cual también es rarísimo. O sea, ¿podría decirse que la llorona es un mal augurio? Sí, voy a esa parte. Un fuego salió por el poniente y se dividió en tres partes lo que provocó muchísimo alboroto y evidentemente imagínate que estás en allá en el centro de la Ciudad de México estás ahí pendejeando ahí sobre madero viendo gente que te quiere vender lentes te quiere hacer tatuajes de repente en una hora ándale justamente si de repente armazones nicas del poniente sale un madrazote de fuego y se divide en tres como la trifuerza y se va cada quien por su lado ¿crees que causaría bronca? como no tienes idea obvio bien el agua del lago hirvió y anegó las casas el agua de ese lago donde estaba Tenochtitlán hirvía un caldito de piedra un caldito de piedra el sexto presagio que nos interesa es el de la mujer que recorría las calles dando gritos lastimeros ese presagio era el que nos tiene que que tenemos que pinearlo dice otro más fue la captura de una especie de grulla con un espejo en la cabeza en el que se podía ver una serie de acontecimientos ese es el que vio a Moctezuma antes de que llegara el gran cortés ¿no? sí o sea estaba en el lago de Texcoco y de repente el güey vio a lo lejos una grulla y se le hizo raro porque tenía la cabeza rara entonces el güey se queda viendo así de esa cosa se ve extraña puede traérmela ya manda un chino de cabrones van por ella la logran capturar y estos güeyes vienen con el pinche fundillo todo fruncido y llegan con estos güeyes y de Moctezuma al chile no vas a creer esto pero mira le enseñan la grulla y el güey se queda viendo así de a la verga y en la cabeza de la grulla tenía un espejo de obsidiana que estaba la cabeza hecha de un espejo la parte de encima y el vato hizo lo mismo que sale en Big Fish al asomarse a los ojos de la bruja se asomó el pendejo a ver a ver qué hay ahí y no solamente vio el reflejo sino que vio el futuro de cómo se estaban quemando las cosas cómo estaba dándose en su madre al este o sea básicamente le tocó como te estatescas el del espejo mente sí pero ahorita vamos para allá y la gru por cierto vamos a llegar a un punto donde también vamos a empezar a hilar dos que tres cositas porque esto va también tocar un poquito del charro negro saludos taxas lipoca y finalmente la aparición de personas deformes con un solo cuerpo y dos cabezas que luego desaparecerían o sea no conforme con que estos ay las madres están muy de miedo son las que están este descarnadas ¿no? sí no solamente conforme fue pasando todo esto de repente o sea imagínate estás en Tenochtitlan estás en la Ciudad de México estás a toda madre de repente empiezan a caer rayos empiezan a haber un chingo de madres empiezan a este caer rayos sin sonido insisto se empiezan a quemar cosas plagas raras vienen de oriente el agua comienza a hervir se escuchan lamentos de personas todo eso estaba ahí y nada más para agregarle o sea básicamente es el 2020 y para agregarle aparecen huellas con dos cabezas gigantes algunos en los caminos asustando gente y así como los vieron así desaparecen es un es un 2020 sí las mismas mamadas ¿y cómo lo relatas según a lo referente a la mujer que salía en las noches la llorona dice así el pinche franciscano muchas veces se oía una mujer lloraba iba gritando por la noche y andaba dando grandes gritos hijitos míos pues ya tenemos que irnos a la verga bueno ya tenemos que irnos lejos y a veces decía hijitos míos ¿a dónde os llevaré? esos al menos con los informantes que tenía este cabrón eran las primeras los primeros gritos de la llorona no era ay mis hijos no 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 era esto era más 40 ajá era ay hijitos míos pues tenemos que irnos lejos hijos míos ¿a dónde los voy a llevar? a mí solamente se me imagina una una doñita diciendo así como desesperado sí ay mijitos ¿dónde nos iremos? dice el mismo fraile la nombra como Sigualcóatl o Mujer Serpiente o Tonanzi nuestra madre y apunta o sea él dice decían que de noche voceaba y bramaba en el aire esto en los libros que les comenté así viene textualmente agrega que la mujer portaba una cuna que ponía en el mercado y ahí la abandonaba cuando las mujeres iban a ver qué había dentro de la cuna solo se encontraban un cuchillo de pedernal de los que se usa para el sacrificio o sea no solamente se aparecía la Sigualcóatl sino que llegaba directamente a los mercados la veía la gente bueno subió una imagen a Facebook hace ratito para decir que íbamos a estar veían esa imagen algunas veces la veían sin ojos ella cargando una cuna la depositaba y básicamente se iba haciendo el Gangnam Style hacia atrás entonces dejaba esas madres y se iba la cabrona y la gente se quedaba así no mames esa vieja entonces llegaban se asomaban a la pinche a la cunita y todo eso y decían wey este es un cuchillo de pedernal qué pedo por su parte Muñoz Camargo relata el acontecimiento de esta forma el sexto prodigio el sexto prodigio y la señal que fue muchas veces y muchas noches se oía una voz de mujer que a grandes voces lloraba y decía anegándose con mucho llanto y grandes sollozos y suspiros oh hijos míos del todo nos vamos ya a perder y a veces decía oh hijos míos a dónde os podré llevar y a dónde os podré esconder poético el asunto chingos y es que Sigualcoatl empezó a aparecer en el lago de Texcoco alrededor del año 1500 porque esto ya directamente ya lo mencionan no solamente los informantes de Sagún sino está escrito en otros cuantos en otros cuantos códices los sacerdotes diestros de la astrología interpretaron su presencia como una premonición de los próximos sucesos que habrían de acontecer a los mexicas la muerte la guerra la esclavitud Moctezuma te veía lo peor se puso mierdoso el wey y los sacerdotes decían que Sigualcoatl había salido de las aguas y bojado a la montaña para prevenir la suerte que correrían los mexicas básicamente es esta señora que le dijeron que la Sigualcoatl pero al mismo tiempo también decían que tentativamente Ratonantzin venía para decirles no mames nos va a cargar el pito y no la escucharon ajá y se la pasaba diciendo güey a dónde los voy a llevar no mames estos pendejos estamos en un pinche lago pues no mames a dónde a dónde a dónde a dónde estos pendejos subían siempre a lo alto del templo y podían ver hacia el oriente una figura blanca desde ese punto ya están diciendo que tenía estaba ataviada con ropas blancas ok con el pelo peinado de tal modo que parecía llevar en la frente dos pequeños cornezuelos arrastrando y flotando una cauda de tela tan vaporosa que se ondulaba con el viento y con su desgarrador grito ay mis hijos dónde los llevaré para que escapen de este funesto destino a ver yo le echo más el índale a ver échale aquí está porque así no ay mis hijos dónde los llevaré para que escapen de este funesto destino que sabemos que nos cargó la verga porque nos gusta nos encanta los sacerdotes interpretaron que después de la conquista esta leyenda como una advertencia como la pronta destrucción del imperio mexica aquella fantasmal aparición que llenaba de terror a las gentes de Tenochtitlán era la misma Sigualcoatl anunciando la Moctezuma la destrucción del imperio Farai Bernardo Artino de Sagún también se refiere a ella en su historia general de las cosas de la nueva España o el códice florentino y es citado por Miguel León Portilla en la visión de los vencidos y dice así hombres extraños y más sabios más antiguos que nosotros vendrán por el oriente y sojuzgarán a tu pueblo y a ti mismo y tú y los tuyos serán de muchos lloros y grandes penas y que tu raza desaparecerá devorada y nuestros dioses humillados por los otros dioses más poderosos dioses más poderosos que nuestro dios Huichilopozi que el gran destructor de Tezcatlipoca y que nuestras formidables dioses de la guerra y de sangre preguntó Moctezuma bajando la cabeza con temor y humildad así lo dicen las predicciones por eso la Cigualcoatl vaga por el Anáhuac lanzando lloros y arrastrando penas gritando para que se oigan quienes sepan oír las desdichas que han de llegar muy pronto al imperio desde ese momento ya estaba la Llorona pero no era la Llorona era la Cigualcoatl diciendo nos va a cargar el chile y nos cargó un chile español para acabarla aquellos hombres de oriente eran los españoles dirigidos por Cortés y sometieron la Tenochtitlan y con la caída de todos los pueblos sufrieron las atrocidades de los invasores epidemias hombres asesinados mujeres violadas dioses olvidados a excepción de la Cigualcoatl que es uno de los últimos dioses que sigue todavía activo hasta estas fechas de esa forma empezaría la leyenda se dice que al campanazo de las doce una mujer vestida de blanco con la faz cubierta por un velo ligerísimo se aproxima por el oeste y siempre es por el oeste va de una calle a otra algunos dicen que flota otros que no tiene rostro y lo único que se escucha es el quejido de hay mis hijos feeling voy a decir hay mis hijos como 40 ocasiones más hay mis hijos me duele hay mis hijos hay hay lo mismo le sucede al pinche este potrillo cuando canta la de ah pero no fue un pinche pepino por el culo por aquí ah porque todos todos tenemos un cuate o una cuata que ande experimentando no 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 se que no experimenta bueno saludos a toda la gente que está en cuarentena hay cosas que experimentan pero no es el punto sino todos tenemos un cuate que dice que su familiar o algún conocido es enfermera que vio a la al potrillo a la potranca lo que quiere hacer el güey este que apartaron un piso completo para él y que lo vio que iba entrando con el así todo culiparado con un pinche pepino en el fundillo todos tenemos alguien que vio eso ah bueno la Cigualcott muestra tres aspectos característicos apenas vamos a llegar a las historias los gritos y lamentos por la noche la presencia del agua pues tanto Aztlán como la gran Tenochtitlan estaban cercados por ella con lo que ambos sitios estaban conectados no solo por coincidencias físicas sino también míticas el agua que conlleva directamente todo esto es una de las partes esenciales que se perduró de la Llorona hasta estos días la presencia de agua y ser la patrona de la Sibatateo o Sibatateo o depende de cómo lo quieras leer dependiendo del autor la Sibatateo son las que de noche bocean y braman en el aire esas son las mujeres que han muerto en parto y que bajan a la tierra en ciertos días dedicadas a ellas en el calendario a espantar en las encrucijadas de los caminos y son fatales a los niños es esas la Sibatateo la subvariante de esta Sibatateo las que se supone que andan dispersas por todo el territorio nacional ok esas son las que se lamentan y las que andan matando chavitos y las que andan espantando este vatos y las que andan este nalgando mujeres ok porque mencionan que precisamente la Sibatateo se les aparece a los chavitos que son mal educados a los señores que son coscolinos y a las mujeres que son de útero goloso y estas les dan reprimendas a cada uno de ellos mierda pero a mi ya me hubiera llevado porque de niña me hubiera un pinche desmadre si pero en esta ocasión al menos en la parte de acá no se apareció ninguna llorona al menos como en unos meses ok eso me tranquiliza el asunto es de que iba castigando a cada uno de ellos y a las mujeres de apetitos sexuales nobles o sea es una mujer solicitada más que Santa Claus y el niño Jesús en Navidad o sea y no es así como que diga solamente un día al año es todos los días este no se supone que la Sibatateo te enalguaban si o sea yo puedo hacer una encarnación de las Sibatateo si quisiera pero no es el punto el asunto es de que te enalguaban al menos si eras te digo mujer con apetitos carnales muy notorios te enalguaban y te dejaban las nalgas totalmente moradas al grado de que no te pudieras sentar era eso o algo que se sacó de la manga alguien que le dieron hasta por yo digo que más bien no es eso si la morra quedó este casi ok casi quedó este en silla de ruedas y se inventó alguna chingadera así como el detallito de oye wey te metieron un chupetón aquí no 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 wey fue la bruja la que me chupó la bruja wey no no has escuchado eso a los niños este si les este lo chupa les deja un moretón acá wey a mi también yo todo solo un niño wey de gran edad casi me da muerte de cuna la vez pasada este y siento que también esa fue como una idea que se sacaron de la manga así como que wey porque tienes las nalgas moradas fue la llorona fue la si batateo me la topé en la esquina y no hombre me jaló para lo más oscuro del callejón y toma si este para los aztecas la igualcoat pertenecía a una trinidad de diosas que representaban la tierra en su doble función creadora y destructora y sus nombres significan la señora falditas la faldita de serpientes la mujer serpiente y la diosa de la inmundicia entonces niña falditas es la niña falditas es una de las encarnaciones precisamente es como básicamente es una especie de Jesús Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo en este caso sería la diosa faldita de serpientes diosa mujer serpientes y diosa de inmundicia en una sola que esas tres forman Tonantzin y al mismo tiempo forman las Sibatateo con su horda completa de gente es un pedo bien extraño y bien místico toda esta cosa pero funciona bueno precisamente de ese punto es donde partimos porque se cuenta de que a partir de ahí es el origen real de casi la mayor parte de historias acerca de la llorona que cada lugar tenga su espectro es natural siempre tiene que haber alguna chingadera en algún sitio porque no se quieren quedar atrás también quieren sus leyendas ajá quieren no independientemente de eso sino que tienen su sus diferentes orígenes cada uno de ellos tiene muchas cosas diferentes por ejemplo tenemos algunos como la calchona la silampa donde estás donde estás la sayona la cegua precisamente la cegua es una de las que se aparecía pero muchos de ellas al menos en la parte de de latinoamérica y de sudamérica que es como en américa por el sur no solamente tú te contestas así como de no pichaste la referencia era de ya lo sé este ahí menciona que tienen los pies al revés y un chingo de criaturas tienen los pies al revés y son cachondos a más no poder si es que quieren saber un poquito más de eso pueden andar si tengo una prima patas chuecas también por eso explicaría su cachondez no tal vez se ande cojeando más pero bien dice el dicho popular que mientras la mujer mientras más coja mejor ok y si tiene patas de charro porque eso también es esta chueca de las patas pues no sé puede rascar la espalda al carral pues imagínate le pones a las de acá y puede andar rascando no me hagas caso chingados este ahí es el origen del mito y a pesar de que me puse a buscar acerca de otros sitios con otras leyendas casi la mayor parte de ellos no tiene un acervo mayor a ciento setenta y tantos años en todos los lugares es básicamente es un qué tanta edad tiene tu tu este tu fantasma espectro o lo que desaparezca y la mayoría no rebasa los doscientos lo ponemos así como general los doscientos años no lo rebasa la mayor parte de todas esas surgen en mil novecientos de mil novecientos diez a mil novecientos treinta y tantos en la mayor parte de lugares y solamente esta es la única que si se puede rastrear un poquito más lejos hay otros espectros si hay otras tantas cuantas cosas por ahí rendando todo eso si pero ahorita estamos con la llorona ok y de repente sucede que hay nada más y nada menos que un blanqueamiento de esta la llorona dejó de ser una poderosa diosa color ajá morenaza de fuego y pasa a ser una morra blanquita sumisa que por querer andar cochando con un cabrón deja a sus hijos por ahí pero vamos para allá esa no me la sabía dice una de las expresiones relevantes del pensamiento popular son las leyendas que a veces se forjan a partir de hechos importantes otras responden al imaginario colectivo que se va formando con el paso del tiempo pero que no ocurrieron en la realidad como parece ser el caso de algunos de los presagios sin embargo la llorona trascendió al mundo colonial y aunque hoy perdura en boca de las abuelas que nos relatan la historia de aquella mujer que se aparece y gime por sus hijos uno de nuestros como tortuga uno de nuestros cronistas destacados que es don Luis González Obregón comenta en su libro Calles de México por cierto muy bueno como a mediados del siglo dieciséis los vecinos de la ciudad escucharon agudos y tristísimos gemidos quien los profería era una mujer con traje y velo blanco quien recorría las calles del centro y llegaba a la plaza mayor o sea el zócalo capitalino ok donde se hincaba y volteaba hacia el oriente para proferir el último y angustioso lamento después continuaba su andar por las orillas del lago en donde desaparecía este autor cita a José María Marroquí y señala no pocos de los conquistadores valerosos y esforzados que habían sido espanto de la misma muerte quedaban en presencia de aquella mujer mudos pálidos y fríos como de mármol los más animosos apenas se atrevían a seguir la larga distancia aprovechando la claridad de la luna sin lograr otra cosa que verla desaparecer en llegando al lago como si se sumergiera entre las aguas y no pudiéndose averiguar más de ella e ignorándose quién era de dónde venía y a dónde iba es por eso que cada vez que ella aparecía y que lloraba ellos le seguían pero jamás podían ver a dónde iba a partir de ahí este espectro fue conocido con el nombre de la llorona es justamente aquí en el siglo XVI que se le denomina la llorona y aquí empiezan muchas de las cuantas cosas porque empiezan a haber muchas muchas variantes de esa misma leyenda una de ellas nos relata el templo de la conchita ok ¿y dónde queda eso? el templo de la conchita ¿dónde te imaginas? ¿en la villa? no ¿en el centro? no en Cocoyo en Cocoyoacán curiosamente el templo de la conchita ahí mencionan que es el templo donde oficialmente se aparece la llorona cosa muy curiosa porque Cocoyoacán no está siquiera cerca de Texcoco pero bueno ni un poquito está del otro lado aparte de eso también mencionan otros lugarcitos como Xochimilco que es un poquito relativamente un poquito más cerca pero tampoco está tan cerca pero precisamente en el templo de la conchita dicen que ahí se aparece pero en ese en el en el templo de la conchita dicen que no es propiamente la llorona sino que la llorona es una encarnación de la malinche ah claro porque ahí tenía su casa sí y aunque es cierto que la malinche tenía su casa ahí en Coyoacán pues ya era lo de menos que le tocaba por tanto desnudo que le dice este güey sí pero a pesar de que la malinche insisto tiene su casa en esa parte de aquel ladito en el templo de la conchita y disculpen si es que les quito como esa idea no tiene relación alguna con la malinche ni con Cortés ahorita está bajo resguardo de Lina y a pesar de ser una capillita bastante viejita y muy bonita por cierto si tienen la oportunidad de visitarla la visitenla es muy hermosa no tiene relación alguna con la malinche mucha gente dice es que ahí se aparece la malinche y grita ay mis hijos y todo eso de hecho cuando nos dimos en el tour de Coyoacán sí nos dijeron eso ¿no? ah creo que ya me acordé y de hecho está cerca de un este de donde pasa agua ¿no? sí pero sabe la curiosidad de que malinche jamás traicionó a nadie ¿no? ¿no? malinche no traicionó a nadie ¿por qué? porque la malinche era jarocha y fue vendida como esclava a básicamente unos pueblillos muy cerca de Tabasco y no tenía nada que ver con este con los mexicas entonces no puedes traicionar a alguien que ni siquiera conoces es decir o sea has oído de esos güeyes pero pues no sabes quién chingas son no te llevas con ellos conoces un poquito de su lengua porque pues tenías que hablarlo pero te valía verga qué es lo que le sucediera eso sí tenías conocimiento completo de que los mexicas le rompían su madre a cualquier cabrón que se acercara a ellos que sacrificaban gente que se andaban comiendo tlaxcaltecas y toda esa clase en pozolitos pero realmente a ella le valía pito lo que le sucediera a ellos siempre y cuando beneficiara a un poquito a la demás gente pero propiamente la malinche jamás fue una traidora jamás pero está la subvariante bien curiosa que se supone que esta malinche está llorando porque cortés se fue a la verga y jamás regresó por ella se fue con su verga se fue con exacto cortés se fue con su verga y jamás regresó por ella a echarse otra otra corrida y de toros a meterle ahí los tres tiempos y dejarla bien este ustedes saben y se llevó a Martín Martín Cortés al niño al niño entonces se supone que al menos esta versión de la llorona es malinche chillando porque se llevaba a su hijo y es ay mi hijo que se lo llevó cortés ok y aunque se da totalmente toda esta circunstancia de que es una muy buena teoría que hila muchas cosas se siguen apareciendo cinco o seis veces al año más o menos según algunas fuentes esas apariciones en ese templo donde pasa el agua pero a pesar de no ser la pinche malinche puede ser referido a que es uno de los espectros ya sea la cibatateo o ya sea la cibatateo en otras palabras pudiese la llorona chan 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 allí en el templo de la conchita ¿qué nos han dicho? amigo los sensores de luz se están prendiendo a los güey ya no juego dice o sea la dejaron con las ganas no con las ganas sino que básicamente le hicieron la abandonación con todo y chamaco nunca regresaron por ella nunca el tío Dani desengañando los mitos de México todo todo patrocinio por el pito fantasma y sus pesones es insensible superan los cabrones no regreso a revisarle el aceite si si el punto aquí va más allá de eso de revisarle el aceite no de si de la llorona propiamente ahí porque insisto al darse cuenta la iglesia de que había tantas y tantas personas que les daba culo que la llorona parecieran ni tardos ni perezosos comenzaron a hacer sus propias versiones y una de las versiones una de las más viejas al menos dicta que la llorona es una ya iba a decir que la llorona es nuestro pinche gato que se la pasa chille chille no la llorona es una mujer o fue una mujer muy linda muy guapa muy güera este porque a fin de cuentas era creollita pero esa hermosa y linda mujer sucumbió a pesar de haber sido bendecida con tres hijos y tuvo el infortunio de haber perdido a su esposo cayó totalmente enamorada de un español y cada noche ese español se acercaba se acercaba a ella en las noches y ella salía a verlo esta idea comenzó a hacerse tantita obsesión en ella porque comenzó a hacerse una obsesión para ella y sucedió lo que pues lo que tenía que suceder saben que a pesar de no querer eso eso me suena a buena foto ¿a cuál? a la leyenda del pasillito vamos a llegar también para allá uno no quiere encasillar a determinado grupo o sector de la población pero pues sucede la murra se quedó tan apendejada por este vato que de repente pues se le olvidaba darle de comer a las crías se le olvidaba ¿hidrataste al niño? no se le olvidaba darle de comer a las larvitas y pues se iba a tratar de recordar sus tiempos mozos en una ocasión el vato le dice ¿ya hidrataste a las crías? es decir aguantan otras tres horas al rato esta esta lloroncita llega con él y el vato le dice oye pues mira mira este Kimberly pues al chile pues si te quiero pero pues la neta no esperaba que tuvieras bendiciones entonces este dice Kimberly de la Britannia bueno está bien si lo mismo este pues al chile la neta no me gusta esto o sea si te puedo llevar a conocer el mar y todo eso pero pues o sea tus bendiciones son un problema tus bendiciones son un un lastre a todo esto no sé si vas a dejarlas con el con tu mamá o no sé qué chingadas hacer pero pues si quieres venir conmigo pues te la pelas y que seas fan de la América ajá y ni tardan ni perezosa esta cabrona fue a su casa y se quedó pensando al día siguiente ese mismo asunto se volvió a repetir ella volvió a encontrarse con el Brian y le dijo oye güey o sea el chile de mi jefita no quiere quedarse con ellos y la neta al chile pues el div como que me da culillo pero no seas así güey o sea si o sea el gordito te vas a enamorar de ese gordito güey oye no metas a mis gatos en este pedo me refiero al gordito de la llorona ah bueno bueno te vas a enamorar del gordito el cachetocito está bien cagado el otro sabe hacer malabares y todas esas cosas neta no los quieres y el otro güey no no porque sabes qué sabes por qué porque no son mis hijos precisamente y es preciso cuando le dice pues mira yo me voy a ir para Veracruz y tú bien sabes que solo Veracruz es bello y en esas épocas no estaba tan contaminado como ahorita están ahorita las playas están bien bonitas pero voy a irme para Veracruz y si quieres acompañarme deberás venir sin las bendis las bendiciones deberán quedarse acá si quieres venir tienes hoy hasta la medianoche y así fue que precisamente este cabrón le dio esas ideas ella llegó a su casa y fue por los niños se acercó con ellos y les dio la promesa de que iba a ir a llevarlos a conocer a alguien y yo creo que ese alguien era Dios porque no mames se los lleva al río se ven una luz muy brillosa corran corran no pierdan el tiempo váyanse allá se los lleva al río bueno lo que originalmente les dice que los iba a ir a bañar que hace tiempo uno los bañaba los lleva al río y una vez en el río algo al más pequeño mientras los demás estaban cuidando de que no viniera nadie el segundo no fue tanto problema porque tampoco estaba tan grande el tercero fue el que aparentemente le presentó más problema porque ya más grandecito intentó defenderse y fue en ese momento donde sus manos estaban alrededor del cuello de él mientras veía como a través de los pequeños y tenues rayos de luz de luna se podía ver su carita ahí abajo del agua donde cruzaba ese río y fue viendo como poco a poco fueron dejando de moverse uno a uno y al final solamente hubo silencio y ella pudo ver en sus manos que estos tres pobres chavitos habían dejado de existir solo por una calentura ella se quedó con ese remordimiento pero pensó que iba a tener una mejor vida es una historia de britán y el bryan pensó que iba a tener una mejor vida y sabes así sucedió que dio la luz del sol en el momento preciso en el cual ella sabía que tenía que ir a ver al bryan se acercó lo más que pudo a donde él vivía y resulta que solamente lo vio a él y a una mujer güera española más hermosa que ella de la condesa la cabrona como se subía ahí y al momento de que quiso acercarse los caballerangos de este cabrón le dijeron tú qué picio negra llégale a la verga ella había matado a sus morritos resulta que el bryan al momento de que la ve la voltea a verse y resulta que no se llamaba a bryan se llamaba lorenzo si era haz cuenta como lorenzo de la mora y salito rir y barbo en goitia resulta que el vato era un supuesto noble riquillo riquillo pero le gustaba ir a mesa a echar desmadre con sus compas porque aflojan la cuenta de netflix y aflojan entonces esta morra se le rompió el corazón se dio cuenta de que ese hijo de la chingada se estaba yendo con su españolita y que se iba a nai y ella quedó sola sin hijos y con todo el cargo de conciencia se dice que anduvo vagando directamente por las calles de la ciudad de méxico y que su casa la tenía muy cerca muy 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 cerca de la calle de bolívar pero sin embargo ella se quedaba ahí en catedral llorando hasta altas horas de la noche y que la gente la escuchaba sollozar a lo lejos en la plaza mayor que en ese tiempo tenía otras cositas plantas plantas y más cositas le escuchaba como gritaba por sus hijos gritaba como todo esto que había sucedido había sido por calentura y varias veces algunos curas trataron de salir a consolarle y ella se volvió monja y eso te lo va a perdonar Dios diciendo monja mora encontró su fe y en una de tantos días llegó un punto irreversible donde ella subió al campanario y desde el campanario saltó porque ese día era el aniversario en donde ella tenía que irse con el Brian saltó desde ahí y falleció pero una vez que fallece fallece libre de toda culpa puesto que al menos pidió tantita absolución esa historia era la que antes andaban contando los curas es básicamente un mira pendeja si haces cosas malas te vas a volver loca y vas a venir con nosotros pero vas a encontrar y no te va a gustar la vida de monja porque te gusta el tito te vas a encontrar la absolución de todo esto pero te vas a morir te gusta cochar ajá y aquí no se cochea entonces justamente fue cuando estos sucesos ocurren bueno no que ocurren sino que cuentan los curas es una manera muy precisa de los cuales trataban de meterle miedo infundir mucho miedo en las chavitas y en las señoras sobre todo para que no hicieran esa clase de cosas y también con los niños para que los niños pudieran llegar directamente con su mamá y decirles jefa no mames no vayas a cambiar por otro señor cabrón yo estoy feliz aquí güey no me vayas a ahogar cabrón no 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 me gusta el agua y menos hasta la cabeza ajá yo respiro airecito jefa entonces ahí va a ir un morrito así en la noche bueno así en el pasado así de mamá no te vayas con ese hombre recuerda que la llorona va a venir por mí ajá exacto después la llorona se transforma en un medio de contención de de chavitos donde mezclan las historias de las y batateo o las y batateo donde dicen que la llorona no solamente viene a darle la madre a los vatos ah porque para esto se supone que esta llorona empieza después de que se mata empieza a aparecer en diferentes lugares y es donde los curas los mismos curas empiezan a decir güey es que la llorona se aparece para castigar a los güeyes que se portan así en honor entre comillas en contra de el que era en ese momento el Brian pero todos aquellos que tratan de hacer la misma mamada que el Brian se los va a cargar la verga uno dos a las mujeres que andan de impúdicas buscando pitos ajenos o buscando pitos en cualquier lado se los va a llevar la chingada se van a volver locas ya los chavitos es mira dile a tu mamá que no se pase de chorizo y a tu papá que no ande buscando estas desmadres porque si no te vas a morir por esas cosas oye pero por ejemplo si las personas no buscaban el pito el pito los buscaban a ellas a ver pues ya ves cuéntame pinches pitos con patas regresamos al pito porque terminamos hablando de pito siempre en este podcast el asunto fue de que a partir de ahí comienza este gran mito y es un medio de contención para la mayor parte de personas y comienza a ser la derivante general de todas estas ideas ¿por qué? porque los curas hacían sus orgías digo sus reuniones y se desparcía la pequeña palabra de decir güey es que de repente desapareció cosa que aprovecharon las cosas que están sucediendo ahora imagínate son personas que se están poniendo el sombrero más bien están haciendo reverencia con sombrero ajeno porque haz de cuenta sería como los pon tú ahorita en el COVID quienes están salvando a los pacientes no quitándoles el caldo de rodilla sino salvando o tratando de salvar a la mayor parte de pacientes son los médicos toda la plantilla de salud está rifándose el tiro de verdad haciendo una chamba súper cabrona hasta donde ellos pueden para tratar de salvar a la mayor cantidad de personas y de repente por ahí sale alguien diciendo oh lo que yo ando haciendo es haciendo letreritos para las personas en esta partita de acá de decir toda esta gente no importa porque el COVID no existe ahí justamente cuando sale una persona a decir justamente el COVID no existe y porque me están matando acá me están haciendo todo esto los medios voltean a ver a estas personas regresen a mi hijo porque lo mataron saludos a mi hijo no existe digo a mi hijo no existe el COVID no existe mataron a mi hijo le quitaron todo eso de las rodillas entonces los medios no existe porque el COVID lo mató están llevándose esa parte de ese crédito se están llevando toda esa parte entonces están jalando información de unos güeyes que la neta no vale el madre lo mismo acá imagínate que la pobre Sihualcóatl está chillándole todavía a sus mexicanos a todo el pueblo mexica y de repente dicen güey esa que suena no es la Sihualcóatl güey esa que suena es la Llorona y esa que Llorona te va a castigar o sea tenían sus gemidos diferentes no no te va a castigar o sea la Llorona tenía bueno la Sihualcóatl tenía sus horas de andar saliendo hace cuenta sale los lunes miércoles y viernes a las 10 de la noche y ella ya tenía su horario pero porque le gustaba salir a chillar por sus hijos y de repente los curas dijeron ah sí a huevo esa Llorona es este bueno esa mujer que llora es la que te va a castigar cuando realmente no te castigaba y era nada más la señora que vivía en la calle ajá exacto entonces sucedía eso es como ajá es una anécdota muy pendeja o es así como la de ya cállate si no el señor de Ginza porque te va a llevar ajá exacto cuando te dicen yo qué señora no mames usted lo parió el vagabundo que está allá este te va a llevar si es que no haces esto y el chavito bien cagado pero realmente el vagabundo es un pobre diseñador gráfico que pues no tiene chamborito entonces este es justamente lo mismo al menos en esa parte y es triste de verdad es triste 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 ah cierto Secatepec no es en esa muy similar resulta de que se va difundiendo toda esa palabra se van haciendo muchas cuantas ideas nuevas y ahí es precisamente cuando cambia de nuevo esta versión ahí es cuando cambia totalmente esta parte cuando se la empiezan a llevar a nada más y nada menos que la tierra de los tejocotes chan 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 a la tierra de los tejocotes no va por ahí pero no te voy a madrear porque no lo dices a la tierra de los tejocotes a ese lugarcito tan hermoso aunque es bien chiquito hidalgo pero si existe clascala y es nada más y nada menos que nuestro huacanda mexicano tlaxcala la llorona llega precisamente a tlaxcala y ahí hay una de las leyendas si tlaxcala no existe yo tampoco no tlaxcala si existe es muy bonito es un lugar de primera porque mete segunda y te salas del estado no el asunto es de que ahí nace ahí se gesta otra de las primeras leyendas subvariantes de todo esto y va a las de acá te jocotilandia no no mami te jocotilandia resulta que en una ocasión una señora de cuyo nombre no se tiene ningún registro salvo algunas cuantas cosas que mencionan algunos historiadores estaba en un lugar que se sitúa muy 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 cerca de Guamantla y que constantemente tenía que ir a tlaxcala tlaxcala al centro exacto y como no son como más de cuatro cuadras no no es cierto si está lejitos para ir para allá dice que se aventaba recorridos muy 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 largos esta señora de noche tenía que andar regresando también y a pesar de que pernoctaba a veces en el camino tenía que aventarse todo ese camino por qué y para qué no se sabe precisamente resulta de que en alguna ocasión en uno de los laguitos que por ahí se encontraba decidió pernoctar tantito se acostó cerca del laguito hizo ahí un poquito de fuego se tapó con un un hueplito que andaba trayendo y con un este con un zarapito se tapó y esperó que el frío de Tlaxcala no hiciera tanta mella en ella tomando en cuenta que Tlaxcala hace su puta madre de frío estaba ahí esa señora y fue justo ahí cuando abre los ojos y se queda viendo en el lago y del lago comenzó a ver un resplandor muy muy grande ese resplandor le pareció algo de diferentes formas familiar pero al mismo tiempo le empezó a dar un miedo enorme tanto miedo que ni siquiera pudo moverse y solamente cerró los ojos y ese halo fue directamente hacia ella y se concentró según lo que cuentan en ella justamente ahí y a partir de ahí es que esta señora despierta y ya es de día va de regreso a su casa insisto muy cerca de Huamantla y al momento que llega a su casa salen sus niños súper espantados porque para esto había estado perdida una semana y ya habla con ellos afortunadamente estos niños hacían a su abuela con la cual estuvieron cuidándolos la abuela estuvo cuidando a los niños y ya la habían dado por muerta ella sigue haciendo sus actividades constantes y en una de tantas tiene que volver a regresar a Tlaxcala al centro de Tlaxcala en esa ocasión le dicen que lo mejor que tenían que hacer era mejor quedarse ya y regresar de día no aventurarse a volver a hacerlo lo mismo que hizo y a pesar de que le contó a todas las personas lo que le había sucedido nadie le creyó ella decide ir y va caminando y en el camino se encuentra con un hombre muy 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 guapo ¿también era español? no ¿frances? no Tlaxcala por ahí ¿era blanco o negro? color ¿cartón de chelas? no color manzanita sol una persona normal se encuentra con una persona ahí y esta persona le dice ¿para dónde vas? y él le dice no pues voy para Tlaxcala y ella le dice te llevo y nada más que tenemos que ir por mi caballo y yo te daré una montura también a ti no hay problema ella le dice ok adelante van y sí efectivamente tenía su casita por ahí tenía dos caballitos lo cual en ese tiempo era indicativo de que había alguito de lana no tanto 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 pero sí al menos había lana ella se sube al caballo y van caminando ella queda prendidamente enamorada de este cabrón por toda la plática que anduvieron teniendo por él todo el recorrido al llegar a Tlaxcala ella hace lo que tenía que hacer y él le dice gustas te llevo de regreso perdón gustas me das un beso en la yugular sigue con eso chingados dejen el pito de Quetzalcóatl en paz dejen la yugular de Quetzalcóatl en paz cabrón perdón mi amor ya perdón te amo bueno todavía no te amo el asunto de esto es de que el güey la espera y le dice qué pedo vamos de regreso y ella Simón vamos de regreso y al momento de que van de regreso ya era tarde pese a pese a las nunca especifican qué fue lo que ella estaba haciendo regresan pese a regresan pese a las especificaciones que le dijeron güey regresate de día ella decide regresarse de noche y curiosamente vuelven a pasar de muy cerca de ese laguito donde ella vio ese resplandor y mientras iban platicando ella comienza a contarle a esta persona acerca de lo que ella vio en ese lago él en vez de decirle güey estás loca estás toda no mami yo también lo vi güey le dice no es que en ese lago se aparecen dos que tres cositas pero no lo tomes como algo raro sino simplemente quizás fue un sueño ella cae rendida después de que este cabrón en vez de decirle güey estás loca le pues agarra el desmadrito y llegan a a la casa de este chavo bueno de este señor ella se baja le agradece las cosas y se va caminando a su casa ella llega a su casa y la gente se sorprende así oye como llegaste así y ella le dice no pues es que yo conocí a este señor que esto esto me ayudó a ir hasta allá y la y le empiezan a regañar no mames como te vas a ir con un güey que no conoces que la chingada entendible ahora en esos tiempos también supongo y ya al día siguiente vuelve a encontrarse esta persona pero en esta ocasión ella había ido supuestamente a buscar unos magueyes para quitarle las pencas y hacer bueno extraer el michote de las pencas y se lo vuelve a encontrar nada más que en esta ocasión lo encuentra vestido de negro y ella se queda decidiendo así de ¿y ahora qué traes? qué raro yo te había visto vestido de otra forma ahorita te veo muy elegante vas a algún lugar voy con mi esposa chan 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 y ella le dice no 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 este vengo a verte nada más a ti pasan un muy buen rato ahí platicando y ella tiene que regresar porque iba a cocinar ella regresa a su casa pero antes él decide darle un pequeño emprendedor un pequeño emprendedor de plata se lo da y ella lo conserva se lo coloca en el pecho por no decir que se lo metió entre las chichis y regresa a su casa esa misma noche ella escucha gritos en la parte de afuera de su casa y vuelve a escuchar gritos y gritos y gritos es cuando ella espantada se asoma y no ve absolutamente nadie salen sus hijos sale su mamá y sale más gente y cuando salen de sus casas ven a ella que está asomada y le preguntan ¿qué tienes? sus hijos igual le preguntan güey ¿qué tienes? su mamá también ¿qué te pasa? y ella no 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 era yo y toda la gente se queda así de ok bueno vamos a dormir al día siguiente sucede exactamente lo mismo vuelve a escuchar gritos afuera de su casa y ella sale y la gente muy sacada de pedo porque pues evidentemente al momento que ella sale la gente también sale y solamente ven a esa señora y piensan que es ella pero lo más curioso que ella se le hacía era de que escuchaban los niños y su mamá los mismos gritos pero según ellos era la voz de ella al tercer día ella vuelve a irse a Tlaxcala y ahí es cuando se lo vuelve a encontrar amiga date cuenta es un stalker él se lo encuentra y hacen justamente lo mismo pero al regresar de nuevo a la casa de la chica bueno a la casa de la señora él le dice si has estado durmiendo bien te veo cansada y ella le dice no la neta estoy muy cansada en la noche han estado gritando han estado haciendo todo eso y se es por el prendedor que te dije tú trata de dormir ay bien fácil así como tú cuando me pasan las cosas es que escucho esto ya duérmete ándale esa misma noche uno de sus hijos uno de los dos hijos que tenía se empieza a poner mal y deciden ir a buscar al doctor del lugar el niño no se sabe qué es lo que tiene pero el viruela el chapaquito con viruela no eso es más para acá y lo que tú estás diciendo 1500 y algo van a buscar al doctor y el doctor dice es que al niño le falta sangre por el color de piel que está teniendo se ve muy pálido se le estaba chupando la bruja y hicieron una de las cositas que se hacían en esas fechas que es una pendejada pero bueno resulta le sacaron la sangre que exactamente le hicieron una sanguina le empezaron a drenar de sangre el chavito se empezó a poner un poquito un poquito mejor entre comillas y empezó a dormir pero no era porque tuviera sueños sino que no mames le quitaron un chingo de sangre y el vato es así como que se clavó el punto es de que al amanecer del día siguiente el chavito estaba totalmente frío ya había muerto en ese sitio que lógica es así como de le falta sangre que le hagan sentir mejor ponerle más sangre o sacarle más sangre obvio sacarle más sangre ella tiene un enorme pesar y es cuando hacen todos los detallitos fúnebre lo van lo entierran y en esa misma noche de que lo enterraron ella vuelve a escuchar ese grito que diablos está sucediendo ella vuelve a escuchar el grito pero en esta ocasión con el nombre del niño pepe pepe el nombre que tú quieras jaimito con mucho más miedo ella trata de regresar a sus actividades en los días venideros al tercer día de que ya habían enterrado al chavito ya todo eso tiene que ir de nuevo a Tlaxcala y es cuando se vuelve a encontrar a este personaje ya parece película romántica de bajo presupuesto de esto ¿sabes? escrita por Adam Sandler exacto se lo vuelve a encontrar y justamente al momento de encontrárselo ella le comenta todo lo que sucedió y el señor se queda viéndole así como que pues ¿sabes? te veo muy felita eso está muy feo pero yo creo que te voy a andar invitando a comer a mi casa para que te despejes ¿no? mi totola que acabo de conseguir ¿qué es una totola? su guajolota un guajolota ah ok el animalito sí consiguió una guajolota y yo creo que va a poner unos huevos si quieres te invito a comer a la casa y van los huevotes y ella le dice va ah pues si ya no tengo cría que cuidar son dos son dos crías tengo media cría que cuidar no mames es media cría es una cría toda le falta resulta que esta llega a su casa y es cuando a ella le dicen oye yo creo que no debes entrar a tu casa y ella se queda ¿por qué? resulta que tu hijo que siempre le ayudaba a un señor a llevar pastura y todo eso iba llevando las riendas de la carreta donde iban el animal se asusta el caballo que tenían se asusta se desboca completamente y el chavito al tratar de hacer que el animal lo obedezca se mueve de forma rápida y este cae y cae a las llantas de la carreta y le pasan por encima dice la carreta le pasó por encima de la mandíbula y por encima de la cabeza así es que tu hijo no puede hablar está a duras penas respirando y está muy mal la señora entra directamente y se da cuenta de esto ve la escena totalmente horrorizada de como su hijo tiene destruida la mandíbula aplastada completamente lo que antes era huesos unidos que podían sin ningún problema hilar palabras ahora era una masa completa de hueso y carne que a pesar de que el cuero los mantenía unidos solamente veía parte de la cara de su hijo aplastada ella después de ver eso no quería ver eso más para su hijo y es cuando ella misma en esa noche decide ahogarlo cuando cuando se da la una y tantos de la mañana ella entra a la habitación del chavito que estaba casi agonizando y aprovechando que todos dormían presiona con muchísima fuerza el cuello de este chavito y lo mata esa misma noche ella va a dormir pero es despertada por los lamentos que siempre estaban apareciendo de madrugada pero en esta ocasión gritando el nombre de su segundo hijo estuvo así durante cerca de siete días después de que ya habían enterrado a su segundo hijo para ella era totalmente insoportable y tuvo que regresar a ir a Tlaxcala ella salió y en el camino se encontró de nuevo aquel hombre pero ella ya después de haber pasado y haber sucedido todo esto ya muchas cosas le valían madre aunque tenía que ir para allá ya no era el mismo ímpetu de ir y regresar porque no tenía nadie quien más ver ya no tenía nadie más que no fuera su madre ya sus hijos se habían ido y uno de ellos a uno de ellos lo había matado se encontró con este cabrón y le dice qué onda qué pasó cómo estás ella le cuenta todo y él nada más se le queda viendo escuchando él le dice te invité a comer quieres ir a comer y ella le dice sí sí está bien van a la casa del tipo una casa como cualquier otra y es precisamente ahí donde aquel tipo hace que ella se siente y prepara dos huevos los hierve dos huevos hervidos de totol de fojolote él llega se sienta le da un plato con los dos huevitos ahí le pone un poquito de sal enfrente y le dice cuéntame tus penas él ya empieza despacito a quitarle los la cáscara a los huevos le pone un poco de sal mientras comienza a decirle y hablar la otra la otra persona se le queda viendo mientras está enfrente se detiene acaso a veces si es que para preguntarle dos que tres cositas y ella comienza a comer termina de comer y es cuando él se le queda viendo y se le sonríe y le dice ¿qué tal estuvieron? y ella le dice pues bien estuvieron ricos aunque uno sabía muy raro dice sí mi totola picó uno de los huevos pero se abrió pero todavía está bueno y así lo metí a hervir el punto es de que él se acerca y empieza a agarrar uno de los cascarones que había quedado ahí y dice este este fue tu primer hijo el alma de tu primer hijo los huevos son una representación del alma de tus hijos esta estaba entero se fue entero el niño y el otro si te diste cuenta estaba picoteado y justamente este huevo que picoteaste fue el que tú hiciste para que tu hijo muriera tú 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 eres esa totola tú eres ese guajolote que me entregó la vida de sus hijos a cambio de un poquito de amor durante todo ese tiempo ni siquiera te diste cuenta de que tú eras una pequeña enviada más para mi diversión no tengo ningún otro objetivo más que divertirme directamente contigo y estoy totalmente segura que ni siquiera te has dado cuenta de que ese lago ni siquiera existe ese lago es donde ahorita estamos estamos encima de él y esa mujer que gritaba en las noches eras tú profetizándote todo lo que te iba a suceder quieres que tus hijos vayan al cielo vas a tener que hacerme un favor quiero que te quedes conmigo en esta tierra y hagamos nuestras estas calles quiero que espantes a la gente por mí quiero que les quites el sueño por mí a cambio voy a dejar que tus hijos encuentren camino y es por eso que se cuenta que ella aceptó a cambio del alma de sus hijos ella se quedó a vagar en este mundo llorando por ellos condenada condenada a estar aquí a llevarle parte del miedo que provocan los hombres a aquel hombre que sin ningún motivo decidió castigar a alguien que si ella se comió se supone que en muchas culturas dan referencia de que los huevos hervidos o un huevo así normal es un alma de una persona lo mencionan los griegos lo mencionan los romanos también los etruscos lo mencionan así entonces en esa parte al menos en esta historia que cuentan es una historia que si te das cuenta es totalmente diferente a la base de las de las lloronas normales sin embargo mencionan que ella se la pasa quejándose ay mis hijos hay y es porque aparentemente ella se comió entre comillas a sus hijos y se mantiene vagando ahí porque fue un simple capricho de aparentemente el charro negro pon el nombre que tú quieras y es una de las historias más curiosas porque nada tiene que ver porque nada tiene que ver con este con el mito de la llorona con la leyenda general que todas las personas conocen y es a partir de ahí cuando empiezan a darse unas variantes bien curiosas y esta historia comienza a rastrearse como una de las tres historias más viejas que son de la llorona pero que no tienen la misma base sin embargo siguen utilizando que el resultado final es una llorona claro ¿cómo la ves? pues este me sacó mucho de onda pero por ejemplo el charro negro sí bueno podemos decir el charro negro sí el charro negro ¿cómo fue que la identificó? ¿cómo fue que ella empezó a a ver todo su desmadre que estaba en el lago o que veía el lago? no se sabe o sea la historia te la cuentan así lo más viejo que aparecía y te lo menciono de esa forma pero no propiamente es algo que este que como se llama que tú puedas tener certeza esa de que sucedió gran parte de los mitos son así que te cuentan dos que tres cuestas pero el contexto final no te lo explican por ejemplo si nos vamos a base de cultura el charro negro y esto les va a parecer muy raro a mucha gente el charro negro es una reinterpretación de señor patita de jaguarcito bebé el charro negro es una reinterpretación de tezcatlipoca por muchas cosas que el güey hacía el cabro ese güey era un hijo de la chingada le gustaba ser desmadre le gustaba chingar a la gente le gustaba ser malo por naturaleza era malo pero es curioso porque muchas cosas que mencionan del mismo charro negro es como una reinterpretación de tezcatlipoca en sus muchas apariciones el güey le encantaba parecerse para espantar a la gente ya se forma de jaguar ya se forma de un hombre bien vestido ya se forma de muchas cosas entonces el señor del bombín también es tezcatlipoca en teoría y como los mencionan determinados escritos el señor del bombín el charro negro aquellas figuras que se ven elegantes negras pero sobre todo aquello que lleva humo es tezcatlipoca a la verga amigos plot twist todo está conectado con tezcatlipoca eso no te lo esperabas o no tezcatlipoca y este quetzat a la verga muy bien plot twist me agrada se queda y hay muchísimas más cositas que se van haciendo que se van hilando en un sincretismo muy curioso ¿por qué? no lo sé lo mismo que sucede con la llorona se va dando en otros lugares con esa misma idea y con esa misma intención de decir güey estamos uniendo mitos estamos uniendo ideas para crear nuevas cosas ¿por qué? no lo sé la gente es rara a la gente le gusta dar una nueva idea lo mismo se ve con muchas cosas que se va reciclando poco a poco pero sí la llorona técnicamente era la señora serpiente niña falditas niña falditas casualteo algunos lo mencionan pero se va cambiando se va cambiando un chingo se va renovando para las nuevas generaciones o van modificando parte de los mitos para que tenga determinadas cosas que a pesar de que tienen la misma base del mismo mito lo utilizan a conveniencia para ciertas cosas ok entonces ahí es cuando te replanteas que qué tal si es que los dioses no se han ido simplemente cambiaron de nombre cambiaron de cuerpo cambiaron de forma cambiaron entre comillas de cuerpo pero siguen ahí haciendo desmadrito con otros nombres en otros sitios porque hay muchas cositas que todavía no se han terminado de contar y muchas cosas que son consideradas como mitos me acabas de dejar así como no manches o sea muy pesativo hiciste bien la tarea de Jimmy felicidades yo lo sé y bueno a petición muy grande de Spotify y también un poquito de YouTube los episodios ya no podrán ser tan 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 largos en esta ocasión solamente van a durar hora y media porque nos ponen determinadas restricciones que más quisiéramos hacerlo increíblemente largo y durar hasta tres horas como en otras ocasiones que ha sucedido pero hasta aquí llega la primera parte de la llorona tenía que meterlos en el contexto histórico y en otra ocasión voy a meterles otras dos historias más acerca de la llorona que no van a creer que chingados son las cositas que suceden y una de ellas más allá de ser un mito fue algo que sucedió en el estado de México hace algunos cuantos añitos así es que verga quiero oír eso eso me interesa así es que estén al pendiente muchas gracias por andar escuchando en esta ocasión memorias de un Nahual ahorita no fue tanto de terror fue un poquito más de historia informativa una cosita así pero los que viene va a estar muy 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 cabrón también hay que tenía que meterles esta base este contexto para poder llegar a las demás historias porque si no no iba a tener el mismo efecto así es que muchas gracias por andarnos escuchando de verdad estamos encantadísimos de poder estar con ustedes cada miércoles y de llevarles estas historias que las disfruten si es que quieren andar escuchando mucho más pueden andar viendo este otras cuantas capítulos en spotify pueden buscarnos como memorias de un Nahual en spotify o en youtube si es en youtube nos van a ayudar muchísimo más guiño guiño y estaremos encantados de todo eso porque dividirlo en dos porque dividirlo en todo eso porque no he terminado la investigación la investigación son de como nueve libros muchas de las historias tengo que andar cotejando tengo que andar viendo todo eso haciendo resúmenes haciendo varias cosas y todo eso se llevó como tres días más o menos al hacerlo y pues también tengo tenemos otras cuantas cositas que andar haciendo que andar chambeando entonces me encantaría poder vivir únicamente de esto sin embargo esto lo hacemos únicamente por hobby que más quisiéramos que más pero tengo que seguir con las investigaciones para traérselas la siguiente semanita así es que es hora de ir a dormir es hora de ir a descansar y agradecerles insisto por habernos escuchado para que se les quite un poquito todo esto o al contrario para que aumente vayan a Spotify ahí tenemos los nuevos bueno los episodios anteriores y en YouTube vamos a andar subiendo contenido extra y algunos episodios completos de los en vivos que se anduvieron haciendo hace mucho tiempo hace ya algunos añitos haciendo algunos en vivos ahí vamos a colocarlos ahí vamos a ponerlos aparte de contenido nuevo contenido extra que solamente va a ser para YouTube así es que los esperamos ahí sus sus likes sus suscripciones sus pulgares arriba también y nos andamos viendo y las yugulares arriba también y las yugulares arriba también como como es ese texto nalga así de no llores por por haberlo perdido llora porque sucedió de felicidad no sé cómo es es una pinche frase de esas de las que antes metían en Instagram en Instagram antes no existía no este eran unas pinches frases nalga que siempre ponían allí ya sabes las clásicas que eran jips con florecitas y pendejaditas así con sparkles chispitas si eran como frases icónicas o las clásicas que le tomaban foto a su pinche libro así de frase icónica número 4 no me acuerdo ay y bueno ahora sí nos retiramos a descansar bueno yo voy a seguir trabajando la tía Klaus yo creo que sí vas a descansar mañana tengo que levantar yo tengo que terminar unas cuantas cositas porque hay muchos pendientes y más cositas que están acá por hacer de verdad me encantaría o no se encantaría poder echar más desmadrito con ustedes sin embargo hay cosas que hacer es una pena también para nosotros no poder estar un rato más con ustedes pero se irá compensando con el tiempo ya verán que sí ok descansen pasen muy bonita noche de parte mía de la tía Klaus descansen bebés qué gusto tenerlos aquí como cada miércoles todos bueno como todos los miércoles aquí con nosotros o jueves si los escuchamos jueves no sábados jueves o sea es miércoles o jueves como cada transmisión y pues deseándoles la mejor de las noches y bonitas noches lluviosas se los están chingados se están cogiendo ese perro ahora sí muy buenas noches mi nombre es Luis Daniel Caprera pueden encontrar mis redes sociales como Danja El Art google en Danja El Art les va a salir Facebook, Twitter, Instagram YouTube Spotify también y la tía Klaus ¿cómo? en Twitter como Stars Cherry y en Instagram como Klaus Cherry Stars con Z ahí andamos gracias a todos por escucharnos un besote enorme los queremos descansen pasen bonita noche y ahora sí a dormir hoy sí los voy a dejar dormir a menos que quieran escuchar las cositas del metro y más cositas en Spotify o en YouTube así es que gracias muchas gracias a descansar y más Gracias por ver el video